Buenas tardes, mi nombre es Alexa de Mío Flores Altaña, estudiante de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de San Martín. En esta ocasión explicaré cómo se debe realizar un examen neurológico. El examen neurológico consiste en una serie de pruebas que evalúan el equilibrio, la fuerza muscular y otras funciones pertenecientes al sistema nervioso central. Este examen es utilizado para detectar alguna patología neuronal que pueda presentar cualquier especie animal, en este caso es el espejo domino. Para tener una mejor observación del animal, se recomienda mantener una distancia adecuada. Realiza por medio de estímulos sutiles y fuertes. Un animal debe mantenerse siempre alerta ante cualquier estímulo. Esto va a indicar que mantiene un estado de conciencia normal. Es importante distinguir la parecia de cojera y ataxia. Observar si el animal camina sin coordinación y con inclinación de un lado a otro. Es importante describir la postura de la cabeza si se encuentra canteada y si presenta temblores a nivel corporal. Para evaluar este nervio, se debe ocultar algo de olor que el animal pueda percibir en nuestras manos, como se observa en el video. Y así podremos observar la respuesta que el animal presenta. Mediante el reflejo de amenazas, se evidencia el cierre del párpado. Se evalúa el reflejo pupilar para ver la parte parasimpática de este nervio. Evaluamos con la ayuda de nuestras manos el movimiento de la cabeza del animal, de un lado a otro. Evaluación del reflejo parpebral. Observamos si la vaca responde para poder así determinar la sensibilidad que presenta. Se evalúa el reflejo corneal. Se evalúa el parpadeo, el movimiento de las orejas y los labios. Se divide en coclear porque es el responsable de la audición y vestibular porque se encarga del balance y la orientación de la cabeza y cuerpo. Para esta prueba, levantamos la cabeza y vemos la posición que se encuentra en los ojos. Encargados de la sensación de la lengua caudal, llevan el control parasimpático en el sistema digestivo. Ambos están asociados. Se observan juntos al ver a la vaca deglutir su alimento. Inervan el músculo trapecio y la mayoría de los músculos de la lengua, respectivamente. Para esto, evaluamos el tono y la simetría que presenta la lengua del ganado bovino. Cumple la función sensorial y ascendente. Se realiza en el torso para evaluar la sensibilidad de cabeza a cola. Mediante pinzas, pellizcamos la piel y observamos la contracción refleja del músculo cutáneo. Estimulamos con pinzas la piel lateral del ano. En respuesta, se observa la contracción del espínter anal y la flexión de la cola. Al terminar la evaluación, finalmente procederemos a soltar la vaca. En conclusión, es muy importante realizar constantemente exámenes clínicos y conocer la metodología adecuada para llegar a un diagnóstico certero mediante técnicas y procedimientos correctos. Recuerda que la práctica hace al maestro. Espero que este video haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.